Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos y confirman a la divasa como nuevo integrante de la casa de los famosos 4 Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos Ahora si, comencemos Telemundo ha confirmado el nombre de una nueva celebridad que entra hoy a la casa de los famosos 4 La divasa es ahora parte de la lista de celebridades que han aceptado el reto más fuerte de la televisión hispana El reconocido creador de contenido LGBT es sin lugar a dudas uno de los personajes más grandes de Latinoamérica No soy perra ni soy gata, se leían algunas publicaciones de la famosa televisora en su cuenta oficial de Twitter Todos los fans de la venezolana contestaron al instante, soy la divasa y eso te mata Obviamente el nombre de la famosa ya era todo un hecho Desde que Telemundo empezó con la casa de los famosos, el nombre de la divasa siempre se leía en las redes sociales Sus fans hicieron presión en sus plataformas para que Telemundo la hiciera parte de este reto Y parece que han escuchado a los televidentes La divasa nació en Venezuela, su nombre real es Pedro Luigio Aufigueira Álvarez Este personaje nacido en YouTube, se mudó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades Pero al no tener una visa de trabajo la llevó a ser deportada a México País en el que decidió quedarse Tramitó todos los papeles para quedarse de manera permanente y desde entonces no ha parado de trabajar Este personaje ha superado un sinfín de retos y ahora cuenta con un podcast junto a su mejor amiga la Jose Ha publicado recientemente un libro y así también cuenta con algunos temas musicales Que han sido todo un hit tanto en YouTube como en otros medios Y así fue como la divasa dio a conocer que estará en la nueva temporada de la casa de los famosos 4 Hola divasa soy la jefa de la casa de los famosos y te he estado observando Me gusta mucho todo lo que haces así que pon mucha atención porque te tengo una invitación muy importante Te gustaría venir a pasar una temporada pero crees que podrías estar lejos de tus seguidores por tanto tiempo No te pierdas el gran estreno de la nueva temporada de la casa de los famosos a partir del próximo martes 23 de enero a las 7.6 centro solo por Telemundo Y a ti ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y recuerda si quieres recibir un saludo en el próximo video no olvides de pedirlo en los comentarios Hasta la próxima, bye bye